Darío está haciendo la cuenta, está haciendo la cuenta y ya lo vi, un poquito de humito sufriendo. Es como que la gente que maneja las palabras no maneja tanto los números por ahí, aunque la persona que tenemos, una vez más en comunicación, maneja todo. Sí, Adrián Paenza maneja matemática, filosofía, bueno, deportes. Deportes, vos sabés muchísimo de básquet, de fútbol. Muchísimo, sí, tal cual. Y nos dejó un problema, una cuestión para resolver, para pensar en familia y vamos a ver cuántos lo pudieron hacer bien en casa y los que no lo vamos a aprender junto a él. Adrián Paenza, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, si sirve les voy a decir que ahora no los veo. No sé si importa, pero me estoy privando yo de la oportunidad de verlos. Así que, de todas maneras, yo avance. Si ustedes me dicen que me ven... Sí, sí, estamos acá. Te vemos perfecto. Nosotres te vemos perfecto. Lo único que hace falta, que si me escuchan yo les cuento. Bueno, el asunto es el siguiente. El problema, lo voy a decir rápido, había planteado, es esto. ¿Qué sucede si una persona tiene gripe o está resfriada o lo que fuere y todos los días, en función de la cantidad de gente con la que está relacionada, contagia a dos personas? Entonces, el primer día contagia a dos. Al día siguiente, esas dos personas, como ese virus que tiene sigue siendo contagioso, lo siguen transmitiendo esas nuevas dos personas que ahora contagian a cuatro. Y así sucesivamente, todos los días se va duplicando. Ahora los volví a ver, así que estoy encantado. Entonces, el asunto es el siguiente. Qué bueno. No hay nada mejor que esto. Bueno, entonces el asunto es que cuántos días tienen que pasar, cada persona que está mirando este programa está en alguna localidad. No necesariamente en una gran ciudad. Puede ser que esté en una ciudad chica, que es una ciudad grande, en una pequeña población. No importa. Cada uno de ustedes sabe cuántos habitantes tienen el lugar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos días tienen que pasar para que efectivamente toda la población del lugar en donde uno está viviendo va a quedar infectada con ese virus? Suponiendo de que el virus sigue permaneciendo en el cuerpo y nunca decae, uno nunca se recupera, que es toda una situación extra para considerar. Es una situación un poco ficticia. Pero de todas maneras, explica por qué uno necesita tomar las precauciones que estamos tomando de distanciamiento social. Entonces, ustedes elijan qué lugar quieren elegir. Pongamos algunos. Podemos poner toda la Argentina, que fue todo lo que hice yo. Le pregunté a María Marte que me dijera cuántos somos en la Argentina. Entonces, más o menos somos 45 millones de personas. Bien. Entonces, si esto fuera así, nosotros para 45 millones de personas tendríamos que pasar entre 25 y 26 días. Y cogeríamos a todo el país. Es una cosa increíble. Increíble. En tan poco tiempo, tan rápido esto se expanda de esta manera. Esto es lo que significa entender lo que es la progresión climática. Las curvas crecen muy rápidamente. Entonces, anoté, por ejemplo, Buenos Aires, la capital, etcétera. Si hay alrededor de 16 millones y pico de personas, 15 millones, con 24 días está todo el mundo infectado. La Pampa, que tiene 355 mil entre 18 y 19 días. Ahora, si alguien está mirando el programa y dice, ¿yo cómo hago para calcular? Porque usted me está dando estos números y yo estoy acá en un lugar donde tiene 300 mil o 250 mil. ¿Cómo hago? Bueno, haga lo siguiente. Con una calculadora, inclusive en el teléfono o en una computadora o haciendo las cuentas. Empieza a multiplicar por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Cuando uno llega, multiplicar 2 por 2 por 2, 5 veces da 32, que parece poquito. 10 veces ya da 1.000, 1.024. Cuando multiplica por 20 veces ya quedó un millón. Y a partir de ese momento crece rápido. Un millón, otro día 2 millones, 4 millones, 8 millones. Y esa es la cuenta que pueden hacer. Con lo cual, yo estaba mirando también la población de Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto tiempo debería tardar? Bueno, no sé, pero son 300 millones de personas. En Estados Unidos, voy a mirar el numerito que tengo acá, entre 38 y 39 días. Pero uno podría decir, Uruguay, que tiene 3 millones y medio de personas. Bueno, Uruguay tardaría menos de 22 días, 21 días y pico. Entonces, esta es la cuenta que cada uno de ustedes puede hacer en la casa. Es lo que puedo ofrecer. Está muy bueno. Está bueno para entender qué significa exponencial. Porque cada uno que se enferma, por supuesto no nos vamos a enfermar todos, por suerte. Esto es un ejemplo nada más. Pero cada uno que se enferma, ¿cómo multiplica la enfermedad? Cada uno de nosotros la pasa a dos más y cada uno de esos la sigue pasando y la sigue pasando. Y está buenísimo, Adrián, el ejemplo. Y entender que la matemática, Adrián, vos sos el que sabe, pero que la matemática tiene más que ver con entender estos criterios, con encontrar la fórmula más que con los números en concreto, ¿no? Digamos, estábamos buscando eso. Aparte, una cosa que me gustaría decir, porque la escucho reiteradamente, el coronavirus no es letal. El 80% de las personas que lo tienen se van a recuperar. Y aún del 20% que queda no es un virus mortal. Es importante cuidarse, además de todo, para evitar la transmisión, para darle tiempo a que los hospitales en cada una de las zonas, darle tiempo a la gente que trabaja en salud, los médicos, las enfermeras, la gente que está ofreciendo todos los medicamentos, no solamente los medicamentos, sino los utensilios que hacen falta. Toda esa gente está expuesta. No hay que darle tiempo, no hay suficientes camas, no habría suficientes camas. Entonces, es por eso que queremos mitigarlo, mientras los científicos, por un lado, buscan la vacuna, o buscan, por el otro lado, también, en paralelo, una droga que contenga y que evite la replicación del virus. En fin, son algunas cosas que me parece que, entre todos, las vamos distribuyendo de la mejor manera que somos capaces. Y perdón que les invadí el programa así. Al contrario, Adrián, bienvenido. Pero tenemos también gente que hizo la cuenta y nos la envió por redes sociales. Quiero ver si la hicieron bien. Que la vea Adrián también. Que la vea Adrián, sí, por supuesto, Adrián decide. A ver, a ver, a ver si podemos ver. ¿Ves, Adrián? Tenemos en el teléfono. Miren, qué bien, ¿no? ¿Cómo se llamará? Alondra Sosa se llamará la persona que lo escribió, porque veo el nombre ahí arriba a la izquierda. Miren, el planteo que hizo es un planteo tratando de usar en base 2 los logaritmos para aquellos que les queda cómodo y saben lo que significa. Es lo que hay que hacer. O sea, tiene un único inconveniente, que es la única parte donde ella se tuvo que fijar en el numerito cuál es el logaritmo en base 2 del número de la población donde ella está, que José sepa, ese numerito no es 80, sino 18. Pero eso es la única cosa, es un error, pero un error justamente donde fue a mirar en una tabla y miró el numerito de arriba. Si hubiera mirado el de abajo, le hubiera dado 18. Eso quiere decir que en 18 días, con este criterio que estábamos siguiendo, todas las personas de José sepas quedarían infectadas. Pero lo que hizo Alondra me parece espectacular y también me parece bien que podamos decir, mira Alondra y para todos los que están mirando, vos intentaste y lo que intentaste hacer está bien. Y te hubieras dado cuenta al ratito de que ese numerito te hubiera hecho un poco de ruido. No puede ser que hagan falta 80 días para que se infecte toda la población de un lugar que es tan pequeño cuando dicen que todo el mundo va a quedar infectado en 35 días. Pero lo que hizo fue espectacular y celebro que así lo hubiera hecho. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias Adrián por haber sido parte de Seguimos Educando. Bueno, es un lujo para nosotros. Aprovechamos igual antes de despedirte para contarle a la gente que toda la información que necesitan sobre lavarse las manos, sobre toser en el pie interno del codo, el distanciamiento social que hay que tener, todo lo que hay que hacer para cuidarnos, porque precisamente no es que a todos nos haría tanto daño el coronavirus, pero hay una minoría chiquitita de personas a las que sí le puede hacer daño el coronavirus y por eso no hay que pasarlo y además para no colapsar el sistema de salud. Bueno, toda esa información, además de estar en todas las páginas del Ministerio de Salud, también las tienen en seguimoseducando.gov.ar. Además de todo el contenido educativo de las series, los podcasts, los libros, los programas de televisión, la música, todo lo que hay en seguimoseducando.gov.ar, también están las recomendaciones para evitar que se siga difundiendo y seminando este virus que tanto daño nos está haciendo. Sí, bueno, Adrián, te mandamos un abrazo enorme. La verdad que no sé si te molestaría, pero nos gustaría que estés todos los días. Sé que no tenés nada que hacer ahí. Claro. ¿No? Miren, ustedes, para la televisión pública y para todo lo que signifique, yo voy a cooperar en lo que haga falta, así que no hay ningún problema. Quiero mandarles un beso grande y gracias por haberme dejado participar un rato, haberme metido un poco en el estudio de ustedes y en la casa de aquellos que están mirando. Muchas gracias por todo y por la generosidad con la que me han tratado. Muchas gracias a vos, Adrián. La gente te adora y los mensajes estallan para vos. Bueno, bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, pero nos queda un pedacito más, un pedacito chiquitito. Vamos a hacer una pausa y después nos despedimos y Darío Stanschreiber nos va a decir un montón de cosas que va a pensar ahora en el corte. ¿En serio? Ya venimos, no se lo pierdan.